Mi nombre completísimo, así como Marlene Abudbu Machar. Este es mi nombre completo. Y yo nací el día de San Juan, 24 de junio de 1954. Las mujeres aprendemos poco a poco a enfrentar los miedos que tenemos, a trabajar mancomunadamente. Creo que nos gusta por lo general trabajar con otras personas, entender cómo piensan los demás. Creo que todo eso me va definiendo. Y por supuesto me define que soy mamá, que ahora soy abuela, me marcó muchísimo cuando, para terminar nosotros la secundaria, teníamos que hacer cursos de alfabetización. Y nos tocó trabajar sobre todo con cargadores de la ciudad de Dambato. La mayoría eran indígenas y nosotros teníamos que alfabetizarlos. No teníamos idea de lo que era la alfabetización. No teníamos idea de que la gente hablaba otra lengua y por lo tanto pronunciaba de otra forma, pensaba de otra forma. Era de otra forma. La impotencia de no poder hacer nada para alfabetizarles. Eso me marcó para luego seguir pensando y lo seguido pensando constantemente en estos años. ¿Qué atrevimiento pensar que vas a enseñarle a alguien que es tan diferente a ti? Cuando empecé a hacer, cuando egresé y empecé a hacer mi tesis de licenciatura, la profesora dirigente de mi tesis, Consuelo Llanes, trabajaba con población indígena y ahí empecé yo mi trayectoria en las comunidades indígenas. Y se abrieron otros mundos que se siguen abriendo hasta el día de hoy, ¿no? Yo no sé qué soñaba de pequeña, pero creo que sí soñaba trabajar con gente. Y siempre he tenido en mi corazón esto de trabajar por que el mundo sea un poquito más igual, más que la gente tenga las oportunidades de una misma forma y que pueda comer todos los días y que pueda sonreír todos los días. Creo que he tenido tanta, tanta suerte de poder tener estas experiencias que no sé si ahora soy lo que yo pensé que iba a ser, pero estoy muy feliz de tener las oportunidades que tengo todos los días. Creo que a la de hoy en día y a la de antes somos, creo que tenemos mucha fuerza, somos muy creadoras. De pronto damos respuestas inmediatas a situaciones que se nos presentan sin siquiera pensarlo. Creo que nos gusta trabajar en la multiplicidad de la vida. Creo que las mujeres de hoy cada vez más entendemos que tenemos la fuerza, la capacidad, la energía, la dedicación, el compromiso para tratar de entender mejor y vivir mejor esta multifacética realidad del día de hoy. Creo que debemos unirnos cada vez más. No solamente las mujeres, los hombres, los niños, los mayores, los menores. Necesito, no sé si optimizar más cada minuto de mi tiempo, aprender a ser tal vez un poquito más paciente con aquello que quiero hacer. Creo que a veces soy muy exigente, muy exigente conmigo misma y con los que me rodean. Soy exigente con los textos que hago, con cada cosa que hago. Creo que mi mamá ha marcado mi vida hasta el día de hoy. La verdad, disfruto la vida. Disfruto la vida y la siento muy, muy profundamente. Me encanta cuando viene mi nieto y me dice, hola, ¿ya llamada? Y me hace caer en cuenta que hay cosas que no sé cómo manejar en el teléfono. No me da vergüenza, me sonrío y me encanta. No me da vergüenza, no? ¡Gracias!